Abuelo, abuelo, ya llegué Ay, qué bueno, qué bueno que ya llegaste a esteoporosis Oye, ayer me dijiste que ibas a ir al seguro con el doctor El que te iba a ver la onda de los barritos esos que tienes Para que no te estés ya exprimiendo la cara Mira, mira, mira Uy, no, cochinada Ay, abuelo, ay, sí, abuelo ¿Qué te dijo? Pues, ¿qué crees? Ajá Que estoy mitad desconcertada y mitad contenta Mitad y mitad, mitad desconcertada y mitad contenta ¿Y por qué? Pues es que el doctor me dijo Ajá, ¿qué te receto? Que los barritos Sí, pero ya no te toques la cara Se me quitan con... Con sexo Ah, que se te quitan con... ¿con qué? Con sexo ¿Con sexo? Pero lo que no me dijo Ajá Fue si en pastillas Ay, hijo de... Cápsulas Gotas Ajá O si cada seis Ajá O cada ocho horas Con sexo Con sexo Sáquese de aquí, muchacha bandida Mi abuelo Yo no creo que te haya dicho eso el doctor Sí, eso es lo que me dijo No, no, yo no creo Tú, tientas de calenturienta ¿Quién sabe qué onda, no? Qué barbaridad No, no Shhh